Este martes se celebró la cumbre sobre comercio e inversiones entre China y Bangladesh con la asistencia de la primera ministra Sheikh Hassina, quien está en una visita oficial a China hasta el miércoles. Funcionarios gubernamentales, diplomáticos y representantes empresariales asistieron al evento, el cual se centró en los lazos comerciales entre China y Bangladesh. Asimismo, la primera ministra Sheikh Hassina pronunció un discurso destacando las oportunidades de cooperación. Además, durante la cumbre, Huawei y la Corporación Nacional de Ingeniería Química de China firmaron memorandos de cooperación con delegados de Bangladesh. Finalmente, según la Administración General de Aduanas de China, el comercio bilateral alcanzó 10,3 mil millones de dólares en la primera mitad de 2024, con un crecimiento del 0,2% interanual. CGTN en español.